Ya sabéis que me gusta utilizar un montón de trucos en cuanto a dispositivos en el iPhone y ahora también en el Apple Watch. En este vídeo os voy a mostrar muchísimos trucos, ya sea para el Apple Watch Series 4, Series 5, así hasta el 9. Así que empezamos por el principio. Lo primero de todo, ya sabéis que no tiene navegador, no tiene un Safari, un Chrome nuestro Apple Watch, pero que sepáis que sí podréis entrar en la web. Para ello, podréis hacerlo de diferentes formas. Por ejemplo, alguien os puede enviar un mensaje con un enlace. Ese enlace, si pulsamos sobre él, vais a poder acceder a el navegador oculto que tiene el Apple Watch y así ver esa página web. Eso sí, os recomiendo otra manera también que sería pedirle a Siri entrar en cualquier web. Para ello, vais a preguntarle por un enlace o por una web y ahí vais a poder pulsar sobre abrir página. El problema de esto es que es un poquito lento y la solución definitiva para mí sería crear un atajo en tu iPhone que también puedes ejecutar en tu Apple Watch y que aquí sí podrás abrir enlaces únicos o en la web que tú quieras, en verdad. Lo que tienes que hacer es irte aquí a tu iPhone y aquí en atajos crear un atajo en la sección de Apple Watch. En esta categoría, si tienes enlazado tu Apple Watch con el iPhone, ya podrás hacerlo y vas a añadir dos acciones en este atajo. La primera, una URL, vas a pegar aquí la URL que tú quieras y luego aquí también vas a añadir la acción de mostrar URL web y ya estaría. Ya una vez con este atajo lo vas a ejecutar en tu Apple Watch y ya podrás abrir cualquier URL. En mi caso, la web de tu Apple Mundo, pero podría ser cualquier otro enlace. Un pequeño truco si quieres prestarle el dispositivo a alguien o no quieres que en ningún momento haya toques involuntarios en tu dispositivo es activar el modo agua. Ya sabéis que en el centro de control del Apple Watch tienes una gotita y esta gotita es para que mientras estás nadando nada pueda interactuar con vuestro Apple Watch y por tanto se bloquee la pantalla. Esto podremos hacerlo en alguna foto que no queramos que se mueva ni que haya toques involuntarios. Me parece un pequeño truco para bloquear la pantalla de nuestro dispositivo. Otro pequeño truco que todo el mundo debería activar es que con Watch OS X ya sabéis que al principio no se podía cambiar de esfera. Tendríamos que mantener pulsado y girar y así elegir cualquier otra esfera. El hecho de poder deslizar y cambiar de esfera vamos a poder activarlo. Viene desactivado por defecto. Simplemente tienes que irte a los ajustes, aquí a reloj y pulsar sobre deslizar para cambiar de esfera. Esto es algo que te ayudará a cambiar más fácil de esfera como te digo. Hay mucha gente que no sabe que nuestro iPhone puede avisarnos de que nuestro Apple Watch está totalmente cargado. Para ello solamente tenemos que irnos en nuestro Apple Watch o en nuestro iPhone, en la aplicación de Watch a los ajustes, aquí sueño y dentro de sueño pulsar sobre recordatorio de carga. Nos va a recordar si nos vamos a ir a dormir, si tenemos poca carga, pero también nos va a avisar cuando llegue al 100% de carga nuestro Apple Watch y nos avisará a través del iPhone. También una función que podéis activar desde el Apple Watch serie 6 creo que es, es el doble toque. El doble toque nos va a permitir realizar diferentes acciones simplemente haciendo un gesto de pinza con nuestras manos. Este gesto ya sabéis que está disponible en los Series 9, pero también vamos a poder activar gestos un poquito más simples en otros Apple Watch. En este caso sirve para pausar una canción, por ejemplo, o para quitar una notificación. Una de las funciones que más utilizo en mi Apple Watch es encontrar mi iPhone. Encontrarlo cuando lo tengo perdido, cuando no sé dónde lo he dejado. Para ello, en el centro de control, simplemente pulsamos sobre este icono del iPhone y ya sonará. Incluso si mantenemos pulsado en este icono, se va a activar el propio flash del iPhone y también va a sonar todo a la vez para que así lo encontremos rápidamente. Hay un pequeño truco en la calculadora. Si nos vamos aquí a los ajustes, vamos a poder elegir dentro de calculadora si queremos activar la opción de porcentaje o de tip. Es decir, de propina, que es algo que fuera de Estados Unidos tampoco es que sea muy habitual, pero os lo recomiendo no por la propina en sí, sino más bien por el cálculo de diferentes porcentajes. Es decir, que vamos a poder escribir una cantidad y nos va a calcular el porcentaje, desde el 1% de esa cantidad hasta el 99% o 100% de esa cantidad. Me parece algo que me gusta mucho porque así rápidamente podemos saber el porcentaje de un cálculo y lo tenemos a un toque. En WatchOS tenemos dos formas de controlar tanto nuestro iPhone como nuestro Apple Watch. Si queremos controlar tu iPhone con tu Apple Watch, simplemente te vas a ir aquí a los ajustes a accesibilidad a la opción de controlar dispositivos cercanos. Aquí detectará por Bluetooth y a través del Wi-Fi, incluso con el mismo Apple ID, tu iPhone y aquí vas a poder controlarlo a través del Apple Watch. Notificaciones, pulsaciones, centro de control, un montón de cosas que vas a poder realizar directamente desde el Apple Watch. Si quieres que sea al contrario, desde el iPhone, controlar el Apple Watch, lo mismo. Con el mismo Apple ID y cerca vas a poder ir de aquí a accesibilidad y aquí en Apple Watch Mirroring, crear como una especie de espejo, vas a poder controlar tu Apple Watch desde el iPhone. Esto a veces nos puede ser útil, sobre todo si se nos ha bloqueado la pantalla del Apple Watch, para tener una manera secundaria de poder activarla. También hay mucha gente que desconoce el modo teatro, el modo cine que existe en nuestro Apple Watch para en cualquier entorno que sea totalmente oscuro poder controlar la luz del dispositivo y además el dispositivo en modo no molestar. Para ello, una vez la activamos, vamos a poder deslizar en la corona digital para así que haya más o menos luz en nuestra pantalla. Un pequeño tip que en ciertas ocasiones puede ser útil. Y un pequeño detalle que creo que deberías saber es que la aplicación de ejercicio, ya sabéis que en cualquier ejercicio hace una cuenta regresiva. Si quieres saltarte estos 3 segundos, que es una tontería, pero simplemente pulsando sobre el centro de la esfera vas a poder ir directamente al ejercicio. Ya va a empezar, es como para los que sois poco pacientes, un pequeñito atajo. También debéis saber que podréis añadir más tiempo al temporizador simplemente pidiéndoselo a Siri. Si ya tenéis un temporizador y queréis añadir más tiempo, podéis pedírselo que lo va a añadir directamente ahí. Hay gente que cree que tiene que añadir otro temporizador y perder un poquito el tiempo. Pues esto no es así. Además, si tenéis sincronizado vuestro iPhone con vuestro Apple Watch en la opción de salud, que sepáis que gracias a vuestro Apple Watch vais a poder conocer el tiempo de exposición a la luz diurna. Para ello os vais a la aplicación de Apple Watch, os vais aquí a la sección de categorías, salud mental, y aquí verás todos los datos que se han recopilado de tu Apple Watch y cuándo tu Apple Watch ha sido expuesto a la luz. Es decir, que has salido de casa probablemente. También hay cada vez más gente que lo sabe, pero tu Apple Watch tiene un flash, un pequeño flash que en condiciones de absoluta oscuridad os puede venir muy bien. Simplemente aquí en el centro de control activas el flash y puedes deslizar para que sea intermitente este flash o incluso de color rojo para ciertas circunstancias que te pueda ser útil. Y por último, también os voy a recomendar para algunas personas que tocáis mucho la corona digital o cualquier otro botón que tengáis aquí sin querer y hagáis mucha fuerza o necesitéis orientarlo de manera diferente, te vas a ir aquí a los ajustes, a general, y en orientación puedes cambiar la corona digital a la izquierda. Es decir, te va a girar la pantalla, por tanto, vas a poder girar tu Apple Watch, cambiarlo de posición para que así la corona digital esté en el otro lado y no tengas esas pulsaciones tan involuntarias de manera constante. Te lo recomiendo si te molesta en alguna ocasión. Así que chicos, hasta aquí aproximadamente unos 15 trucos para Apple Watch. Creo que todos son muy útiles, sobre todo si tienes este dispositivo desde hace tiempo y con que te haya servido un par de ellos, yo ya estaría completamente conforme. Así que chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis que si queréis conocer más detalles, más configuraciones correctas para este Apple Watch, te voy a dejar por aquí algunos vídeos que ya os han gustado mucho anteriormente. Suscríbete para estar pendiente de todos los vídeos del canal y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!